Y bueno, con tu mujer hacen muchos sketchs, con Moni hacen... Sí, hacemos muchos TikTok, nos divertimos mucho, es una linda actividad en pareja porque pensamos en los guiones, los actuamos, Moni se dedica a editarlos, le pone música, ella busca, me dice, ché, tenemos que hacer este baile que está de moda, mirá esto de acá, mirá este tema, mirá estos chicos influencers, mirá esto de acá, y me encanta, y nos divertimos muchísimo grabándolos, muchísimo. Y uno que hicieron particularmente, salió como medio que empezó, armó como una gresca ahí de que no tenía humor, pero digo, ustedes se manejan... No, sí, sé perfectamente a lo que estás refiriendo, para que la gente sepa, estamos hablando de un video que hicimos con una licuadora, donde Moni me empieza a hablar y hizo una licuadora para... Para no escucharlo. Y se armó un despelote con una cuenta de Instagram que se llama Feminacida, donde la publicaron, y la verdad que yo no hablé del tema en ningún lado, en ningún lado. Julieta Díaz también se hizo eco de eso, bueno, hablando cosas que a mi mujer no le cayeron muy bien. Y no quise hablar del tema, incluso ni en el programa que yo conduzco lo quisimos tocar. Primero porque yo no quería que se instale una guerra, una batalla, de que sea Listorti contra las feministas, o Listorti contra Julieta Díaz, porque yo estoy de acuerdo con la lucha de las chicas, en todo sentido, de paridad de género, de igualdad de sueldo, ni hablar del aborto, ni hablar de condenas más fuertes para los femicidas o los golpeadores de mujeres. Entonces yo no quería opinar para que las páginas de internet, que no hace falta que les explique a ustedes cómo son, que el encomillado dice Listorti aniquiló a Julieta Díaz, y no quería que se instale eso porque, repito, no estoy en contra de la lucha de las chicas. Es más, en el programa, tanto en este show como en Hay que ver, hemos estado con un montón de chicas para hablar de la problemática que tienen, y estoy al lado de ellas para lo que necesiten. Entonces no quería que pase eso. Sí se... Estaba al lado de Monique, que Julieta Díaz se comunicó con ella, hablaron como dos personas adultas, como dos personas que se entienden, y quedó todo muy bien, por suerte. ¿Vos te dolió? No, a mí no me dolió. Lo que me duele, primero verla a mi mujer, que la pasó mal. Y te explico por qué la pasó mal. Porque en la cuenta de Instagram, la nombro feminacía porque la pueden seguir, no tengo nada de cuenta de las chicas, no pasa nada. Pusieron el video este haciendo todo un análisis del humor, que fomenta los femicidios, cosas que a mi gusto y me entender, me parecen que eran un poco exageradas. Lo más feo del asunto es que los comentarios de abajo de las chicas, aparte de atacarme a mí, que está bien, es lógico, no pasa nada, la atacaba mucho a Mónica. Le decían, y bueno, ¿qué querés? Si está casada con un boludo, ella va a ser tan boluda como él. ¿Qué querés? Con taradas como estas, así la lucha no se puede. Y entonces ahí es donde Mónica, viste, le dolió. Claro, bueno, ahí por ahí está la más discriminación o más partidaria. No, pero aparte, ¿y qué es lo que pasa? Cuando yo, repito, no hablé, no dije nada, no lo fomenté, quedó ahí. Lo que pasa es que los periodistas son bastante inteligentes, lo vieron. Y empezaban a salir en todas las páginas. Cuando salen todas las páginas, empiezan a tocar todos los temas, la empezaban a insultar a Julieta Díaz, cosa que tampoco me gustó. Entonces yo lo que reflexiono, lo que digo es, si vos tenés una página, una cuenta de Instagram, donde querés que las mujeres se empoderen, que las mujeres se unan, que las mujeres combatan un montón de cosas contra el patriarcado, que insisto, yo estoy a favor de todo eso, y se terminan insultando todas contra todas, me parece entonces que no se está logrando el objetivo. O sea, fallaron en algo. Hubo una falla. Porque fíjate que yo no me metí... ¿Pero con humor? ¿Uno puede hacer humor todo el tiempo con todo? Es como una pregunta que la pongo en la mesa. Es una pregunta muy interesante, me parece. Para mí, para mí sí. Sí. Para mí sí. Sí.